Espero que mis ojos sean negros como los de mis amigos. ¿Qué? ¿Arcoiris? ¿Qué significa eso? Hijo, ponlo privado. Deja que tus amigos tengan curiosidad de qué color te tocó. Es más divertido. Ah, ok. Mis ojos son negros. Y los míos son verdes. ¿Y los tuyos, Salinas? ¿Por qué traes lentes? Mis ojos son negros también. Y los lentes me los puse porque me di un golpe. Hey, ¿cómo estás? Lo siento, no puedo estar contigo porque mis ojos son verdes. Oye, ¿qué tienen de especial los de los ojos verdes? Fácil, ellos son las familias con más dinero y los azules son de la realeza. Mientras los ojos negros somos gente común. Profesor, ¿por qué él está encerrado? Porque no tiene los ojos de color, así que es considerado un inútil y lo encierran. Amigo, tengo que confesarte algo. Mis ojos son color arcoiris y no sé qué me pueden hacer. ¿Color qué? ¿Color arcoiris? Salinas, es hora de tu revisión. Pasa. Muy bien, Salinas, quítate los lentes. Hora de tu revisión. Pasa. Muy bien, Salinas, quítate los lentes. ¿Qué? ¿Tienes más un solo color? Tienes que ser encerrado. Espere, no, por favor. Déjenme salir de aquí, es un malentendido. Salinas, ¿qué haces aquí? Qué bueno que estás aquí, ayúdame a salir. No, porque si no también me meteré en problemas. ¿Qué? Eres mi amigo. Lo sé, solo bromeaba. Pásame tus manos. Listo, ya eres libre. Muchas gracias, amigo. Ahora ponte esos lentes de nuevo y vamos a conseguir unos de contacto para que oculten tu verdadero color. Ok, me parece bien. Oye, ¿y por qué arrestan a los que tienen más de un color? La verdad no lo sé, pero sé que es raro si te sale ese color. Bueno, no quiero tener problemas, así que ocultemos mi color. Ey, mira, Salinas, ahí hay unos pupilentes de color. A ver, pásamelos. Espera, ¿esta es la oficina del profesor? Ey, alumnos, ¿qué hacen con mis pupilentes? ¿Sus pupilentes? O sea que usted, sí, Salinas. Tengo mis ojos arcoiris. Y eso significa que tú y yo somos... O sea que usted, sí, Salinas. Tengo mis ojos arcoiris. Y eso significa que tú y yo somos enemigos. ¿Enemigos? ¿Pero por qué solo uno puede portar los ojos de color arcoiris? Porque el que tenga el color arcoiris tiene el poder de pertenecer a todas las clases sociales. E incluso será el rey. ¿El rey? Pero yo no quiero ser el rey. Pero yo sí. Y si se enteran que tú también tienes el color arcoiris, tú serás el rey porque eres más joven. Oh, entiendo. Así que saca tu espada y pelea conmigo. ¿Espada? No estamos en los tiempos de antes. Salinas, toma. ¡Demonios! No puedo. Salinas, toma. Esto es más fácil. Esto es a lo que me refería. Eso fue... ¡Trampa! ¿Qué rayos? Estaba loco. Sí, Salinas. Pero ahora lo mejor es que podrás sacar a todos los que fueron metidos en la cárcel injustamente. Tienes razón. Es tiempo de hacer justicia. Estamos en el momento de hacer un rey. ¡Nos vemos! 2 2 1 2 1 2 ¡Gracias!